Vamos, Diego, por favor, no me hagas reír, por favor. No estoy enamorado de Valeria. Pues lo que haces es demostrar lo contrario, Diego. Creo que llevas unos meses conociéndome y... no creo que puedas considerar que soy una persona inestable o impredecible. No, hasta que he descubierto que mantienes a Valeria y a su marido. No. Sí, mientras ella se dedica a insultarme. Les estoy ayudando y no por las razones que tú crees. No, no hay ninguna razón lógica para que hagas lo que estás haciendo. Sí que la hay. Me parece injusto que Valeria tenga que pagar por los platos rotos de su marido. Por eso la estoy ayudando. Siempre he querido destruir a Augusto, pero no a Valeria. Me suena a las explicaciones que uno se da cuando quiere justificar lo injustificable. Bueno, mira, piensa lo que quieras. Hace mucho tiempo que por Valeria lo único que siento es indiferencia. Y sobre todo lástima. Sí. Si tú lo dices, será así. Pues sí, lo digo. Y de hecho te lo voy a demostrar. Tengo algo que proponerte. ¿Ah, sí? No. Sorpréndeme. El otro día no te lo conté todo sobre mi conversación con Méndez. ¿Te refieres al transporte del material militar? Bueno, más bien me refiero a la imagen pública que debería tener si quiero entrar en ese mercado. ¿Imagen pública? Ajá. Ahora sí, estás despertando mi curiosidad, Diego. Méndez insistió en lo importante que es guardar las formas, sobre todo en determinadas esferas. Y bueno, ya sabes, el tipo de comentarios que provocan los hombres de mi edad y de mi posición que todavía no se han casado. ¿A dónde quieres llegar, Diego? Porque ahora sí estás consiguiendo despistarme. Ya sabes que en el pasado he sufrido el escándalo con ese reportaje que publicaron sobre Valeria y todo lo demás. Y no me gustaría que se volviese a repetir. No, desde luego no te vendría bien, en absoluto. ¿Pero cómo pretendes evitarlo? De la única manera posible. Casándome. ¿Casándote? Sí. ¿Y tenemos alguna candidata? ¿Se puede saber quién es la afortunada? Esperaba que tú pudieses ayudarme. ¿Yo? Sí. Diego, por favor, ahora sí. Ahora sí que no te entiendo. ¿Pretendes contratar mis servicios como alcahueta? No, porque una cosa es que te asesore en el mundo del arte y otra muy diferente que te vaya a elegir a una esposa, Diego. Elena, yo no necesito una esposa que me ame, sino una compañera que comparta mis intereses. Una socia que comparta mis puntos de vista sobre los negocios. Y había pensado que la más adecuada eres tú. ¿Yo? Sí, tú. ¿Me estás proponiendo que me case contigo, Diego? Sí. ¿Aceptarías? Pero es una proposición de verdad. Es... es serio. Sí, reconozco que no es una proposición muy romántica, pero es completamente seria. Para mí esto es parte del negocio. Bueno, pues si es un negocio lo que planteas... Tendré que pensármelo. Muy bien.